Si lo que estás buscando es una PC actual en este 2024 que te curran la mayoría de juegos a 1080, estamos en el video correcto. En este video te mostraré la configuración CPU más GPU ideal para recorrer juegos como Fortnite, Valorant, Minecraft, Counter Strike, entre otros a más de 150 FPS. Te mostraré todos los componentes que lleva este PC, sus Pro y sus Contra. Además te invito a quedarte hasta el final y le diré cómo la puedes encontrar en nuestra web. Mi nombre es Lisset y esto es Ciponline.cl. Ya antes no te olvides de darle like a este video, suscribirte y muy importante activar la campanita para que estés al día con todo el contenido que lanzamos en este canal. Hablemos del procesador. El CPU elegido para este computador es el Ryzen 5500. Un procesador que tiene 6 núcleos y 12 idos. Esto nos ayudará a tener más FPS en aquellos títulos actuales que demandan de más núcleos de un procesador. La única debilidad que le vemos a este procesador es que acepta PCI Express 3.0. Pero si vamos ya a una versión más adelante que sería ideal el 5600, el cual sí acepta PCI Express 4.0, vamos a ver un aumento considerable en el precio. Por lo que todavía actualmente el Ryzen 5500 en lo que respecta precio-calidad es aceptable. Y la diferencia de correr juegos a PCI Express 3.0 y PCI Express 4.0 en varios títulos actuales no es mucha. Entonces si nos preguntamos, ¿vale la pena en este 2024 comprarte el 5500 para gaming? Por todo lo explicado anteriormente y si quieres optimizar las lucas que tienes, realmente vale la pena. Ahora bien, vamos a la GPU gráfica que tiene que acompañar muy bien al procesador elegido. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿qué tarjeta gráfica es la que cumple con tres requisitos que siempre vemos? Buena, bonita y barata para gaming en este 2024. Y esa es la RX 6600. Una tarjeta gráfica de 8 GB que cumple con el requisito mínimo de VRAM que se pide actualmente para correr los juegos a 1080. Esta tarjeta, si bien es cierto, funciona a PCI Express 4.0 y para lograr su máximo rendimiento vas a tener que usar un procesador que sí corra esta tecnología. En varios títulos se ha demostrado que no hay mucha diferencia en algunos títulos en combinarlo con el 5500 y el 5600. Es decir que también podemos lograr buenos FPS corriéndolo a PCI Express 3.0. Además que actualmente AMD ha mejorado mucho lo que es el nivel de su software y con un solo clic la puedes dejar completamente optimizada. Y en relación con la competencia, por ejemplo si nos vamos a la RTX 3050, pues la RX 6600 puede ser entre un 12 a un 20% mejor que esta otra. Por lo que si nuestro fin es buscar una buena relación, precio, rendimiento y calidad, nos quedamos con la RX 6600. La placa madre es de MSI modelo B550M Pro VDH Wi-Fi. También podrías elegir una B450M Pro VDH Wi-Fi, pero si consideramos que queremos una PC para actualizar a futuro, es mejor que desde ya tengas una placa con un chipset que te permita usar el PCI Express 4.0 como lo es la placa B550. Y lo que nos gusta y lo que encontramos en esta placa madre son cuatro carriles para cuatro memorias RAM y la versión de Wi-Fi y Bluetooth incluida que nunca está detrás. Y algo muy importante también que resaltar en esta placa es que nos trae un botón para actualizar la BIOS. Sí, un botón flashback que nos permite actualizar la BIOS solo conectando la fuente de poder y un pendrive en el que tengas descargada la versión de BIOS a la cual quieres actualizar. Estas características hacen que este modelo de placa que nos brinda MSI sea mejor en relación calidad-precio frente a otras marcas. De memoria RAM hemos decidido poner dos en Dual Channel de 8 GB cada una para que corra a 3200 MHz. En lo que respecta al almacenamiento, vamos a elegir una SSD M.2 y ya la capacidad va a depender de lo que tú quieras. En este caso vamos a armar una versión de 512 GB. Y lo mejor de todo es que esta placa nos trae un disipador para ese almacenamiento, lo que permitirá sacarle el máximo provecho a su velocidad sin tener que preocuparte por las temperaturas. Y como fuente de poder, en nuestros armados siempre usamos la certificación Plus Bronze, en este caso si estás en el rango de 600 a 700 Watt, está bien. Para nuestro armado usaremos una fuente de poder de 650 Watt. Ahora bien, algo muy importante aquí que resaltar es que si tienes la posibilidad de comprarte una fuente de poder de muy alta calidad, esta sería una muy buena inversión. Ya que en futuros upgrades ya no vas a tener que preocuparte por los Watt o por la certificación. Así que si puedes invertir muy bien en una fuente de poder de mayor Watt, no hay pierde con esa inversión. Y respecto al gabinete, esto ya va de acuerdo a tus gustos. En el mercado encontramos de todos los tamaños y colores. Pero si vas a usar los componentes que te hemos dicho hasta ahora, debes tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es que el tamaño mínimo debería ser micro ATX. Y la segunda es que tienes que cuidar muy bien la ventilación del gabinete. Sí, porque aunque la RX 6600 es muy buena, muchos usuarios han reportado que necesita una muy buena ventilación del gabinete para un correcto funcionamiento. Por ello te pido que sea cual sea el gabinete que tú elijas, te pedimos considerar mínimo dos ventiladores que hagan ingresar aire en la parte delantera y como mínimo un ventilador posterior. Que en este caso se encargará de sacar ese aire caliente. Por ejemplo, en nuestro caso hemos decidido poner tres ventiladores delanteros y uno trasero. Otra cosa importante que te debo decir sobre el gabinete es que si tú no piensas cambiar el mismo de aquí a un buen tiempo, consideres las dimensiones del mismo. Porque si en un futuro cercano piensas cambiar procesador y tarjeta gráfica a una más grande, sería bueno que consideres invertir desde ya en un buen gabinete para que no lo cambies muy a porto plazo. Pero si eres de los que le gusta estar cambiando el look a tu PC, es decir, cambiando el gabinete, puedes elegir desde el más económico que sea micro a telas. Y llegados hasta aquí ya tenemos toda la lista de componentes a usar y este fue el resultado de la PC. Y ahora las pruebas de fuego. ¿Cuántos FPS lograremos con esta PC? Monster Strike Gold en 1080, 271. En 1440, 216. Y en 4K, 124 FPS. Ranked League en 1080, 446. En 1440, 230. Y en 4K, 153 FPS promedio. Y para los amantes de Minecraft, 306 en 1080, 43 en 1440. Y 42 FPS promedio en 4K. En Valorant, 348 FPS a 1080. 221 a 1440. Y 163 en 4K. Fortnite, 179 FPS a 1080. 50 a 1440 y 33 en 4K. Y por último y no menos importante es su lolcito. 209 a 1080, 207 a 1440 y 202 en 4K. Y si tenemos que correr títulos más pesados como el Cyberpack, podemos lograr entre 50 a 60 FPS promedio. Esto hace que esta PC sea muy jugable en general para todos los juegos, en especial en la calidad 1080. Y antes que haga usted esta parte del video es porque realmente estás interesado o interesada en este PC. Pero si lo tuyo no es el armado de componentes y te da miedito armarla, y además eres del país de Chile, pues en ZipOnline.cl tenemos esta PC disponible. Cuyo nombre es Warrior. Sí, nombre tiene acción porque al ser una PC no tan cara, cumple muy bien con todos los juegos del mercado. Además que como ya sabes, todo lo que compres en ZipOnline.cl tiene despacho gratis a todo Chile. Ahora bien, si eres del otro equipo que sí le gusta armar su PC desde cero, también tenemos todos los componentes que te hemos mostrado en este video. Y una amplia variedad de gabinetes para que puedas elegir según tu gusto en nuestra web. Pero si nos estás viendo de otro país que no es Chile, puedes revisar las mejores opciones del mercado con estos tips que te dábamos de dar. Recuerda comprar siempre en lugares establecidos y donde te den garantía, ya que la garantía mínima que damos en Zipo es de un año. Además que también comprando con nosotros mantienes la garantía de la marca, la cual es mayor a un año. Y bueno, Ziponautas, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y le hayamos brindado la información para que se arme un PC económico este 2024. Recuerda, si aún no te has suscrito, ya no suscríbase. Por favor, suscríbete, activa la campanita. Y si tienes alguna duda o deseas que hagamos algún video de otro topic, déjanoslo saber en los comentarios y nosotros te haremos un video. Nos vemos hasta la próxima.